¡Muy buenas! Bienvenidos a Mindegame, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre cómo añadir juegos a la SNES Classic Mini. El tema central de hoy es cómo añadir un segundo emulador que se llama RetroArk con el que vamos a poder jugar a todos esos juegos que no iban con el emulador original que viene dentro de la SNES Classic Mini. Además os voy a contar algunas cosas a las que he tenido problemas, uso de la herramienta, vamos a ir dándole más vueltas a cosas que se pueden hacer con ella. Al grabar todo este vídeo ha habido muchas cosas que me han pasado, errores, cosas que no están bien explicadas, así que muchas de esas cosas las voy a regrabar la voz para explicaros mejor lo que pasa. Y vamos a comenzar hablando de ese documento de Drive que no os pude enseñar la última vez, en el cual han puesto la lista de compatibilidad de los juegos con el emulador original que viene en la SNES Classic Mini que se llama Kanoe. Creo que son usuarios de Reddit, si no me equivoco. Es un Drive con bastantes hojillas. Tened cuidado con cuál se os abre porque hay veces que están ellos cambiando cosas y por ejemplo se te abre con esta que dices no, si esto no es, además son muy poquitas, ¿qué ha pasado aquí? Y no, es que tiene que estar en Mainlist o una copia de Mainlist y aquí es donde tienes, creo que no están todos, pero vienen como 600 juegos que entre versiones y tal será alguno menos, pero bueno te vienen todos los que han conseguido probar y hay muchos que sí que están funcionando. Entonces antes de saber si un juego te lo va a coger directamente la consola, lo podéis mirar aquí, por ejemplo Final 5 te lo coge, bla 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 y en algunos pues hay notas en plan, bueno aquí es que no funciona bien la transparencia, bueno hay algún problema aquí con no sé qué, habrá que ver cómo lo arreglamos, si veis que alguno de estos tienes problemas lo intentamos con el otro simulador a ver qué tal, por ejemplo el de los Power Rangers, bueno total a veces es hasta una buena lista para acordarte de qué juegos te puedes bajar. Después ha salido ya nueva versión, pero vamos es una versión si salió muy pronto de la 20 a la 21, seguimos en la 21, único que han hecho 21c, que mete cuatro cositas, pero entre ellas creo que está bastante bien este script auto-update, no necesitas reflasear el custom kernel después de cada update. Creo que eso es una cosa que hemos hecho mal porque la última vez que lo hicimos yo cambié unos módulos después de haber flaseado la consola y no la volví a flasear, entonces esos cambios que yo aplico al kernel se aplicó a los archivos que tengo en el ordenador, pero no lo volvimos a pasar a la SNS Mini. Y con esta nueva versión ya no es necesario, con que nosotros elijamos los módulos en los menús automáticamente se meten dentro de la SNS Classic Mini. Además esta versión ya no es la última, me ha salido la 2.21D, que sustituye a la C. Pasas de la B a la D ahora, la C ha desaparecido, así que me imagino que esta versión C tendría algún pequeño fallo que ha preferido corregir y que no se baje la C. Y me he bajado el RetroArc, que es el emulador para metérselo ahí para los juegos que no nos vayan con una y con otra. Vamos a abrir el Hatchi este, el nuevo, que como es el nuevo pues me volverá a preguntar qué consola tengo, no se acuerda de los juegos que le he metido porque es una nueva. Lo mismo por eso con el instalador se te va actualizando algo, pero bueno. Ah, bueno, puedo hacer listas para meter varios en uno, como aquí juegos originales, no sé qué, vale. Pero si no simplemente los puedo meter. Voy a meter los nuevos, porque no tiene sentido volver a meter los que ya metimos el otro día. Entonces, por ejemplo, juego nuevo, cada vez que meta algo voy a meter también un juego nuevo para ver qué tal. El NBA Jam Turnament Edition, que seguro que va a funcionar. Y luego el Secret of Mana este, que es un Secret of Mana que lo he parcheado yo al inglés, con una versión muy buena que he encontrado en Peasoroms, que se supone que es una traducción súper bien corregida, que incluso tiene mejor fuente que la original y está hecha la traducción sobre la versión USA, no sobre la europea. Entonces la tienes que parchear sobre la USA, que a nosotros nos viene bien porque es la que va a funcionar. Entonces tengo bastante esperanza de que este Secret of Mana traducido sí que funcione. Y bueno, pues tenemos estos. Ahora, módulos extra. Ah, bueno, que hay que hacer un volcado del kernel. Me lo pilla todo como que fuera de nuevas. No pasa nada, lo hacemos. Venga, que sí. Ahora vamos a hacer todo esto que la tengo sin enchufar y sin nada. Como el otro día, pero no sirve de repaso para el pirateo casi todo. Enchufado. Pero ya tenemos instalado el controlador, yo creo. Así que va a ir esto mucho más rápido. Mantengo presionado el reset. Encendemos power. Sigue presionado reset. Y ya me la ha cogido. Me estará volcando el kernel porque es la primera que ejecuta, pero en realidad es un kernel ya pirateado. La suma de comprobación MD5 es desconocida. Se ha continuado así porque es uno bueno. Y es que el hackchi lo que hace es cuando ha transferido el kernel desde la Super Nintendo, para comprobar que no ha habido ningún problema en la transferencia y que no hay ningún dato corrupto, hace una suma MD5 y la compara con una suma MD5 que tienen ellos, que saben que son las de los tipos de kernels que pueden venir en la consola según el tipo de región. Así se asegura de que esa copia está bien hecha. ¿Y aquí qué es lo que pasa? Que evidentemente el kernel que nosotros teníamos ahora metido no era ninguno de los que venían de fábrica. Es uno ya custom con nuestras opciones. Entonces la suma no le coincide y te dice oye, esta suma no te coincide. Si no es la primera vez que hacéis lo de volcar el kernel, ya la habéis anteriormente metido un kernel custom, pues es normal que no os coincida. Entonces no hay ningún problema. Este aviso solo tiene importancia si es la primera vez que lo hacéis. Ahí sí que a lo mejor ha habido un problema de transferencia, pues volvedlo a intentar. Secret of Mana... Vamos a hacerle de buscar carátulas. Ya la NBA Jump Tournament Edition. No, quiero también los otros ahora que lo pienso. Quiero que me salgan los otros. Bueno, a ver si ahora cuando lo sincronizamos me sale aquí lo que ya tengo en la consola, que todavía no lo hemos conectado. Bueno, esta esperanza que yo tenía de que al conectar con la consola se diera cuenta de que juegos había ya en la consola y me volvieron a aparecer en el programa no era real. Tiene que estar los juegos almacenados en el programa. Entonces si lo tienes como yo, que no lo tengo instalado, sino que tengo el zip que descomprime, no se acuerda de una versión a otra, pues son carpetas distintas de qué juegos tenía. Y cuando sincronizas, te dejas solo los juegos nuevos que has puesto en la consola. Te quita todos los anteriores menos los originales que ya venían. Bueno, esto lo podemos solucionar de varias maneras. Una es que la lista de juegos, en lugar de cargar solo los nuevos, pues cargamos todos los que queramos tener en la consola y los volvemos a pasar. No van a quedar replicados dentro de la consola porque tiene rutas exclusivas cada juego y se sobre escribiría. Y la otra forma que a mí me parece bastante mejor, porque además no te toca reconfigurar todo el rato, no te dice que el volcado del kernel y bla bla bla, es la que he leído y voy a hacer ahora para vosotros. Porque ahora, por ejemplo, que ha salido la 21D, voy a sustituir la D sobre la C para que no me toque volver a hacer las cosas. Lo que vamos a hacer es abrir el zip del D y descomprimirlo sobre la versión del C. Entonces, claro, me va a decir, oye, que hay muchos iguales. Yo le digo, reemplaza. Y ahora, en teoría, nosotros, esta versión C que hemos puesto ya no es C, entonces le voy a cambiar el nombre para no liarme. Y ahora ya pasa a ser la versión D porque he descomprimido el otro encima. Tiene que ser en este orden, ¿eh? Lo nuevo sobre lo viejo. Y vamos a comprobar si esto sigue funcionando. Este Hatchi ya es el nuevo. ¿Ves? Por ejemplo, me pregunta si doy acceso a este nuevo al firewall y tal, porque he usado el FTP para otras cosas que ya veréis en el vídeo de las carátulas. Pero la lista de juegos me recuerda a todos los que ya tenía de vídeos anteriores. El NBA Jam este nuevo, el Secret of Mana en español. Ahora vamos a volver al vídeo original en el que yo pruebo los juegos y digo, anda, pues al final solo hay dos. Y otra diferencia es importante. Si habéis visto mi vídeo de cómo hacer añadir más juegos, el inicial, ahí uso la 21B. En esa versión, si tú metes un juego PAL, te sale un cartelito, que es el cartelito de Region Lock de la consola, diciéndote, no, no, este cartucho no es válido. Desactivaron ese cartelito a partir de la C. Entonces, si tenéis la C o la D, a vosotros seguramente si metéis versiones PAL, digáis, anda, si sí que funciona y os abran los juegos. Pero seguramente os den problemas, vayan las cosas más rápidas o más lentas. El sonido se os entrecorte. Depende del juego. Hay algunos que sí que funcionan bien, pero el emulador por defecto de la consola, el Kanoe, no está preparado para jugar juegos PAL. Entonces hay algunos que lo mismo tienes la suerte y hasta funcionan, pero la mayoría no deberían funcionar. Esa es una de las razones por la que después de probar esto vais a ver cómo añadimos el nuevo emulador RetroArch. En realidad, RetroArch es un compendio de emuladores. Entonces lo que vamos a meter es el SNES 9X dentro del RetroArch para poder emular los juegos de Super Nintendo con otro emulador. Y vais a ver que no se nota nada. Queda súper bien integrado, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora mismo lo que vamos a ver es este par de juegos, probar un poquito el NBA Jam y os digo cómo se mete el RetroArch. Nos vamos a ir aquí a más juegos a ver qué nos sale. Vaya, pues nos hemos cargado los del otro día. Bueno, vamos a probarlos ya que estamos aquí. Oh, de Iwana Entertainment. Yo creo que esta gente Iwana no son los que luego hicieron el Turok. Es como súper guay. De estos de lo súper noventero esto. No quiero iniciarles, quiero ir rápido. Empezar a jugar. Phoenix, Minesharta, Portland, tal. Me imagino que molarán... Donde está Chicago, ¿no? Con Pippen y Armstrong. Es uno de estos juegos así que tenerlos en la consolilla para si te viene alguien en casa decirle, mira, nos echamos uno a esto. Pues siempre mola muchísimo. No sé qué botones se usan ni nada. Aprenderemos sobre la marcha. Nos han metido la primera. ¡Holo! Bueno, lo mismo esto hay que saber jugarlo, ¿eh? ¡Holo! Eso tira directamente. Vale. No está puesto como a mí me gustaría. Pero bueno. Los botones ya los miramos a la marcha. La hemos roto para adentro. Y en esto tiene que haber en algún momento un botón, una barrita o algo que se pueda hacer los famosos tiros de fuego. Porque si no, esto no tendría ninguna gracia, yo creo. ¡Pippen pone aquí algo de turno! ¿Qué botón? Bueno, he metido uno de tres puntos. Lo mismo no es este. Pero yo juraría que este luego tiene tiros de fuego, ¿no? O tal. Lo mismo era cuando metías varias seguidas o algo así. Por cierto, en A12-7 voy perdiendo. Bueno, sea como sea. Un L y R una vez pausado para quitar. Vale, vamos a salir. Vamos a ver qué tal este parche. Que este juego sí que funcionaba en el original, pero recordemos que esto es una versión parcheada y que además la he parcheado yo. Me he bajado por ahí el parche y he encontrado por ahí. Ahora vemos ahí que la proporción se sale de la pantalla de lo que debería. No está cumpliendo esto... Programador Nasir no está cumpliendo... No está haciendo caso al filtro, yo creo, a lo que tengamos elegido. Que es otra cosa que no he probado. ¡Hostia tú! En teoría se debería ver mejor y se ve como el puto culo. Ahora sí se ve bien, pero esas letritas no se veían bien. Bueno, nos vemos que sí que está traducido y que no parece así a primera vista que haya ninguna burrada en la... Parece que está bien cuidada la traducción. Pero sí que se va cortando el sonido, ¿no? Malas noticias. Vamos a empezar con lo del emulador este. Entonces, tenemos aquí que me he bajado del clúster este bla bla bla, la versión 1.0. Me he bajado este, retroarch withcores.zip. Como ya he dicho antes, retroarch es un compendio de emuladores. Te podrías bajar solo el contenedor de emuladores. Este withcores significa que viene con todos los emuladores ya metidos dentro. Y este lo tenemos aquí, nos dicen las instrucciones, que lo que tenemos que hacer es arrastrarlo a esta ventana. Y que él ya sabe lo que hay que hacer. Y te dice, selecciona los módulos. Mira, me mete un SNES 9X 2010, Estela, Pico Drive... No, todo esto es que me está metiendo un montón de emuladores. Espérate a ver, que no quiero tantos. Pico Drive es para la Mega Drive, ¿no? Master System, Mega Drive, Genesis, no sé qué. Por ahora no. O sea, por ahora solo voy a meter lo que sea de Super Nintendo. A lo mejor alguno de NES me lo planteo. Hostia, Game Boy Advance. Lo voy a probar más adelante, no para este vídeo. Es que Game Boy Advance, a lo mejor quiero jugar a un juego dentro de poco. Pec Engine Turbo Grafs, nada. Nintendo 64, por ahora nada. Mega Drive, nada. Game Boy y Game Boy Color puede estar muy guay, pero por ahora nada. CP System 2 Arcade y varios Arcade, nada. Retro Arc en sí es el gordo. Los de Super NES, Super Fannycom, sí que nos interesa. Y Estela es para Tali 2600. Pues nada. Para adentro. Bueno, dice que no me la vuelve a detectar, como cada vez que hacemos algo. Reset, power para arriba. Ya está, ya la ha detectado. Proceso guay. Y realmente solo con esto ya tienes instalado el nuevo emulador. Aquí hice una prueba que os voy a saltar porque falta otro paso. Y es que aunque tú ya tengas el nuevo emulador, te sigue abriendo todos los juegos con el emulador por defecto, el Kanoe. Falta el paso de decirle, oye, que estos juegos, este, este y este, quiero que me los abras con el otro emulador, con el retroar. Vamos a ver ese paso. Y es poniendo menos menos retroar que al final, en cada uno de los juegos que queremos probar. Entonces, en teoría, este, el Secret of Man en español que estaba funcionando rarísimo. El Terranigma que no funcionaba. Y el Secret of Famer para comprobar cómo se ve, aunque sí que esté yendo con el otro, les voy a poner ahora mismo que los quiero como retroar. Y, pues nada, le doy a sincronizar, me va a decir que enchufe, pues yo te enchufo. Hay veces que esto de sincronizar los juegos, yo os lo corto, pero está tardando un buen rato, ¿eh? Desde que tú le das a encender a la consola hasta que te detecta que si es que está encendido y que puede copiar, tarda un buen rato. Vale, pues esta última parte del vídeo la estoy grabando unos días después que ya he configurado muchas más cosas. Ya os voy a decir un poquito algunas, pero sobre todo lo que vamos a hacer es probar estos juegos que no iban bien con un emulador y ver qué tal van en el otro. Pero, antes, oye, yo no sé si en algún momento llegué a explicar esto bien. Si os dais cuenta, yo no sabía muy bien cuál era la diferencia entre el resuelto original y 4 tercios. Esto ya está aprendido. Resulta que es que los televisores antiguos, los de tubo, en realidad no tenían píxeles cuadrados, sino que tenían un poquito más anchos por esa curvatura que tenía. Entonces, ese 4 tercios que estamos acostumbrados son 4 tercios con el píxel no cuadrado. La resolución original te da píxeles cuadrados perfectos, así que si algo es un círculo seguramente aquí se vea como un círculo. Pero nosotros, como estamos acostumbrados a verlo en esos televisores de tubo, era en modo 4 tercios. Aquí lo que hacen es ensanchar los píxeles para que tengas la misma sensación. No puede pasar que un circulito parezca un poquito más ovalado, pero es que como nosotros lo veíamos antes, se ve un poquito más ancho, así que sigo utilizando 4 tercios porque, bueno, es como estamos acostumbrados a ver los gráficos de este tipo de juegos, básicamente. Si han visto por aquí un poquito este fondo, que no lo he hecho para la resolución original, porque sé que no lo voy a usar, que se ve ahí un fondo personalizado de algo del Illusion of Time y aquí un fondo por ahí del Secret of Mana. Hay que meter fondo, se pueden meter fondos personalizados, por ahora, para no espoilearos mucho, voy a dejar uno de los que venían por defecto. Haré un vídeo hablando de lo de cómo haceros y subir vuestros propios fondos. Venga, vamos a ir probando el Secret of Mana. Vale, vemos que aquí ya está bien integrado en el fondo, que no se me sale como me pasaba metiendo esta rom en español hecha de su madre y de su padre, que se salía. La música ahora parece que no se entrecorta, de repente parece que va todo bien, ¿verdad? Estas letras, yo no sé si vosotros notaréis diferencia, pero era de no poderlas leer a que ahora están perfectamente claras. Todos los textos en español, todo guay. Entonces, perfecto. Ahora, si os dais cuenta, ahora estamos utilizando otro emulador distinto, RetroArc. Y está metido aquí con el mismo fondo, le he dado al botón y se ha reiniciado. Mira, si yo ahora le doy a Reset, o sea, le he dado al botón y he iniciado con el mismo fondito ahí metido y todo. Si yo ahora le doy a Reset, puedo aquí guardar perfectamente y seguir por donde me llegaba. Entonces dices, joder, ¿de verdad estás usando otro emulador? Si es que funciona igual, está integrado. ¿Cómo sabes si un juego está usando un emulador u otro? Bueno, pues hay dos formas. Una es, si nosotros probamos dar a rebobinar. Oye, que quiero rebobinar. Y él te dice, te voy a rebobinar. Y lo único que hace es cargarte la partida, no te da las opciones de rebobinar. Entonces estás usando RetroArc, porque RetroArc no tiene el rebobinado. Es lo único que perdemos por cambiar de un emulador a otro. Otra forma más sencilla y mucho más, pues si das a Select y a Start a la vez, ¡pum! ¡Oh, tenemos un menú de RetroArc! Entonces aquí veis que se está ejecutando SNES 9X 2010. Nos ha detectado él automáticamente que era un juego de Super Nintendo. Y nos ha puesto el emulador asociado, que es el SNES 9X para los juegos de Super Nintendo. Y aquí hay un montón de opciones. Vamos a ver algunas por encima, pero por ejemplo, Video. Podemos ir poniendo a cuántos FPS queremos las cosas. El aspect ratio, vienen con estas cifras. Que estas cifras he visto ya, no está ni subida la versión, pero hay un commit en la rama de... O sea, hay código cambiado, pero que no han lanzado todavía versión de RetroArc, donde cambian un poquito estas cifras. Y alguna cosa más como el... Bueno, nunca pongáis el integer scale a on, porque se reinician todos estos valores y os toca volverlos a buscar a mano o buscar por internet alguien que los haya puesto o cosas así. Es un poquito raro. Estos valores los ha cambiado y otro por ahí, que no sé si está expuesto aquí, los cambia en un archivo. Así que los voy a probar, pero como hay que hacer una cosa con un FTP y tal, lo voy a hacer al final del vídeo de crear vuestras propias carátulas. Pero bueno, por ejemplo, sí que es muy fácil aquí cambiar a on y off el filtro bilineal, incluso teniendo cuatro tercios y vais a ver la diferencia. Os lo voy a enseñar, yo creo que en el Illusion of Time, donde tengo esto mucho más cogido. Le podéis cargar filtros de vídeo más avanzados que simplemente eso. Entonces, si elegís por aquí, os viene... Bueno, esto es para que elijas dentro de las carpetas de la Super Nintendo, que es básicamente un sistema Linux. Que si no estáis muy acostumbrados, os podéis volver un poco locos de entrada, pero os podéis aprender las rutas de memoria y ya está. Entonces, NTC, Libreto, Shaders, por aquí vienen unos cuantos y otros que les he añadido yo. Entonces, por ejemplo, creo que Blinky se notaba mucho que estaba activado. Y deberían empezar a salir unos colores raros, si es el que yo creo. Bueno, otra forma, por cierto, de hacerlo, bueno, tienes muchísimas más cosas. El audio, para subir el volumen más alto, si está más bajo de lo que crees, podrías salvar tus propios states, incluso ponerlo para que te autosalve ciertas cosas de vez en cuando, cada cierto segundo, si tú puedes volver a hacer cada cierto número de segundos, que sería parecido a tener el rebobinado, ¿no? De, bueno, pues me cojo el grado de hace 30 segundos. Estos guardados serían aparte de los que puedes hacer a través de la interfaz de la SNS Classic Mini. Incluso tiene aquí, que no va a funcionar porque no tiene conexión de red, pero tiene metidas las opciones para network. Hay un montón de cosas. Podríamos abrir otros juegos desde aquí, aunque creo que no tiene sentido teniéndolo bien iniciado. Podemos, en el Quick Menu este, hay cosas como para meter trucos y aquí hay uno rápido de shaders que creo que funciona bastante mejor. Entonces, lo mismo aquí, si le metemos este Blinky, es aquí, pero no hay que dar Apply, muy curioso. Si aquí le metemos este Blinky, es cuando sí que vamos a ver, ¿veis? Aquí se nota que sí que, es que es el que se ve más claro, porque hay otros que podemos decir, lo veo un poquito más así, lo veo un poquito más así. En este se ve súper claro que le hemos metido un shader personalizado. Lo que pasa es que hay otros que tienen mucho más sentido. Por ahora, aquí solo he conseguido que funcionen los GLSL. Me gustaría alguno que he visto por ahí de CGP que funcionasen mejor, pero no funcionan muy allá. De todas maneras, por ejemplo, estos con Scanline. Pues ves, tiene Scanlines y tal. A lo mejor le cuesta un poquito según el filtro, se empieza a ralentizar o tal. Eso ya es mirar cada filtro, qué tal va, ¿no? Pero aquí estáis viendo que son unos Scanlines, que sí que los tiene, pero que son diferentes de los que venían por defecto. Otra cosa que sí que me gusta de esto es que en mi principal hay un Quick RetroArk, que entonces podemos salir desde los juegos que estén en RetroArk al menú principal, eligiendo esa opción sin tener que dar al reset de la consola, que tampoco está mal. Vamos a seguir probando, por ejemplo, Terranigma. En la versión en español no nos iba con el Canoe, pues ahora con el RetroArk. En el Canoe, en la versión 21B que puse yo directamente, no te abría. Te decía que te peinases que esto era pal. En la C y la D que quitaron ese bloqueo, como he dicho, pues se abría, pero no iba el sonido y creo que después de la pantalla de inicio, de algún punto se quedaba hasta bloqueado. Aquí veis que tenemos sonido en los menús, que el juego está yendo perfecto, que está integrado perfectamente en el fondo y todo. En fin, aquí empieza esto, que os aseguro que es un auténtico juegazo. De los mejores juegos de rol de Super Nintendo, Action RPG, pero sin duda, uno que jugaremos segurísimo en el canal. Y otro que se une a esta... a esta bonita costumbre, ya no solo de todos los Zelda, sino también de Chrono Trigger y otros tantos, de que el héroe comience despertando, el despertar del héroe al inicio del juego. Bueno, ya veis que traducción original de cómo salió este juego en España en los 90 y todo perfectísimo, se ve genial. En fin, funciona bien. Vamos a por otro. Illusion of Time. También de Enix. Es que entre Square y Enix hacían muchísimos juegos de rol súper buenos en competencia. Yo creo que cuando se fusionan las dos, perdimos, perdimos. Solo esta música del principio ya... De hecho, estoy pensando que yo de esto tengo partidas. Que va a ser más fácil si me salto del tostón de inicio. Tengo aquí guardadas partidas de 6 minutos, como estáis viendo. Quería estar en la escuela, pero da igual. Aquí estoy en una cueva hablando con gente, pero da un poco igual. Es muy del principio del juego, no sé si estoy spoileando nada. Venga, que sí, que sí. Dejad de... que no quiero ya esta conversación. Vale, ya me dejan, ¿no? Vale, aquí lo que vamos a mirar es, por ejemplo, en las configuraciones... Las opciones de vídeo, la diferencia entre tener el vídeo, el filtro bilineal y no. Este es el aspecto de la Super Nintendo original. Con esos pixelotes y todo eso. Un poco más definido, pero es que hay veces que, por ejemplo, estos personajes tienen tantos píxeles de colores distintos en la cara y tal, que es un poquito así. Entonces, en algún juego como en este, a lo mejor sí que lo juego con este filtro bilineal encendido. Porque me parece que mejora bastante. Sí que lo difumina un poco en general el juego. Lo pone un pelín borroso. Pero creo que en este caso no queda muy mal. Queda bastante bien integrado. Y hace que sea un arte pixelar de Super Nintendo y tal, pero que quede todo mucho más homogéneo. Que no veas tanto los cuadradacos. Y le da un aspecto bastante apetecible de cómic. Vamos a seguir con otros juegos. Uy, eso que se ha visto ahí. Luego lo explico. Secret of Viewer Morph. Es que a mí solo esta intro ya me pone los pelos de punta. Pero bueno. Creo que hay alguna manera de guardar configuración del Retroart por juego. Si quieres en cada juego poner unos filtros distintos o lo que sea. Pero yo ahora mismo lo estoy configurando en general para todos los juegos de Retroart lo mismo. Entonces, por ejemplo, en este está ahora puesto el filtro bilineal también. Se lo puedo quitar para que veamos como era originalmente. Se notan estas letras. Este juego no os voy a dejar mucho del inicio porque es un juego que voy a jugar segurísimo en el canal. Y este sí que he hecho bastantes pruebas de control y de ir hasta más adelante. Comprobar transparencias, cosas. Y ya os digo yo que en el Retroart va perfecto. Y es la versión PAL española con los textos en español tal cual salió en su día. El juego que yo jugué metiendo el cartucho en mi consola. Y, en fin, completamente maravilloso. Me encanta este juego. Es mi juego favorito. Que os voy a decir de él. Ya algún día cuando lo juegue intentaré hacer entender un poco por qué a mí me gusta tanto este juego. Viendo que funciona, vamos a pasar a otra cosa. No me quiero enrollarme de vida. Realmente a despedirme porque creo que hemos probado todos los que no nos iban bien, ¿no? Ah, bueno. Sí, el Secret of Mana lo hemos probado. Terranigma. Tenemos por aquí. Final Fantasy VI en español. El Illusion of Time en español. El Secret of Vivemor en español. Secret of Mana en español. Entre todos esos, ¿cuál preferiríais que jugase como siguiente juego de Super Nintendo, siguiente juego de Roll en el canal? Lo podéis dejar en comentarios si tenéis alguna cosa en especial para yo enterarme por cuál os molaría más que empezase. Un serio candidato ahora mismo es Illusion of Time. De hecho, estáis viendo que las pruebas que he hecho aquí de fondos personalizados es con temática del Illusion of Time. Entonces, os digo que un serio candidato es Illusion of Time porque va antes que el Terranigma y tiene cierto sentido jugarlo así porque también fue el primer juego de Roll japonés que yo he jugado porque el Secret of Fujimor es americano. Y el primer juego de Roll que yo he poseído. Entonces, para mí también es muy especial empezar por el Illusion of Time. Bueno, en realidad no hemos empezado porque ya jugamos el Chrono Trigger. Pero tiene cierto sentido hacerlo así, pero bueno, hay muchísimos juegos que podríamos jugar de aquí que están muy bien. Y como habéis visto, no sé si se ha visto o no, vamos a echar así un vistacillo rápido en plan que tengo aquí un juego de Game Boy Color en Zelda. ¿Y qué funciona? Hostia. A esto sí que le voy a meter el filtro bilineal porque es que ya la resolución de una Game Boy a este tamaño de pantalla es horroroso. Venga, filtro bilineal. Hostia, se ve súper borroso. Tengo que buscar... A lo mejor es que yo estaba haciendo las pruebas con algún filtro en concreto que iba bastante mejor. Pero yo he conseguido que se viera bastante mejor este. Si no he encontrado algún filtro que me guste, pues a lo mejor sí que jugamos con estos pixelotes porque... Madre mía, que... Tampoco se puede hacer maravillas, claro. Es que... ¿Qué resolución tenía una Game Boy? Lo mismo nos acostumbramos a que esto es así de pixelado y ya está. Prefiero... Igual que en el Illusion of Time me parece que quedaba bien, en este es que me ha parecido que quedaba súper súper borroso. No se veía nada bien. Entonces, pues nada, nos acostumbraremos que esto se vea así. Si lo puedo mejorar, lo mejoro. Pero como estáis viendo, aquí hay un juego de Game Boy Color. ¿Por qué he elegido un juego de Zelda de Game Boy Color como ejemplo de otra consola? Algún día lo sabréis. Pero aquí está el ejemplo de que se pueden meter también juegos de otras consolas instalando otras cosas. Haré otro vídeo diciendo cómo meter juegos de otras consolas. Esto es simplemente lo de los fondos y de que hay juegos de otras consolas. Lo dejo ahí un poquito de pincelada y otro día os explico cómo se hacen bien. Pero por ahora, oye, ya en los dos vídeos que hemos hecho, en uno hemos metido juegos nuevos y funcionaban. Oye, te juegas aquí el Mortal Kombat, Trish Attack y tal. Y en este nuevo hemos metido otro emulador que es el RetroArch con el cual todos esos juegos que no nos funcionaban, versiones para juegos en español, a un juego que se resistía. Ahora, por ejemplo, el Mega Man X2 creo que ha dado problemas, pues con el, incluso la versión americana, vamos, que es que no funcionan todos porque hay chips y cosas que no están soportadas en el emulador original porque no se necesitaban para esos 21 juegos que venían en la consola. Entonces no han implementado todo lo que era necesario. En este otro está puesto para que funcione con, seguro que no es 100%, que es 99,99 tal, porque hay uno por ahí que justo no funciona bien. Pero prácticamente es todo el catálogo, lo puedes jugar perfectamente. Así que, bueno, un juego nuevo que hemos añadido, NBA Jam, todos estos juegos de rol en español que a ver cuál os molaría más que jugase. Y vamos haciendo poquito a poquito pasitos para dejar esta SNS Classic Mini a nuestro gusto. Yo ya veis que estoy enredando filtros, fondos personalizados, juegos de otras consolas, un montón de cosas que se pueden mejorar. Y según las vaya descubriendo y vaya trasteando con la consola, voy grabando vídeos y os lo voy enseñando. Seguimos con mucho más de la SNS Classic Mini en Mind the Game. Nos vemos. ¡Hasta pronto! Fijaos en la arena. También tiene estos brillitos de aquí que es lo que da la sensación de arena mojada. Eso solo lo da porque tenemos cuentas... Algo te funciona, funciona igual siempre. Entonces si sabemos que pisando en el medio no te va a aplastar, pues si intentas hacerle un segundo y se resulta que la segunda, pisando en el medio es cuando te aplasta. Eres un maldito cabrón. ¿Por qué le haces esto?